Seguimos ahondando en este tema, pero ahora nos vamos a Rusia para hablar sobre lo que dijo el Kremlin con respecto a si los kamikazes iraníes fueron utilizados o no a gran escala en los últimos ataques. Por supuesto, el Kremlin el martes dio de manera oficial esta información diciendo que no tenían la confirmación de que hubiesen sido utilizados. De hecho, los funcionarios de Ucrania habían acusado a Rusia de utilizar drones iraníes allí de esto del tipo Shaheed 136 en ataques contra Kiev. Cuando se le preguntó si Rusia había utilizado los drones iraníes en este ataque el día lunes, el portavoz del Kremlin, a quien ves allí en tu pantalla, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin no tenía información al respecto.